Buen día para todos. Hoy vamos a trabajar con Corel, algo relacionado al texto artístico. Para ello empezamos generando un nuevo documento, que lo voy a llamar así porque va a ser mi temática. Tamaño no importa, lo voy a dejar horizontal acá en milímetros y OK. Primero empezamos creando el texto acá. Acá para este tipo de letra no importa si es mayúscula o minúscula. Lo vamos a agrandar un poco. Y la temática es de Star Wars, entonces yo voy a buscar una fuente que tenga que ver con estas letras o este tipo de tema. Para ello vamos a Google, simplemente buscamos fuentes, que hay por cantidades, entonces es solamente escoger la que más se nos adapta a nuestras necesidades o a nuestros gustos. Por ejemplo acá, yo escogí estas, voy a descargarlas de acá. Descargar. Y para este tipo de fuentes hay toda esta variedad. Quiere decir que puedo utilizar cualquiera de ellas y todas tienen algún cambio o alguna variación. Por ejemplo, si quiero utilizar esta, dando doble clic acá doy en instalar. Y el proceso muy rápido ya se instaló en mi equipo. Esta fuente ya está disponible en cualquier software o cualquier programa que tenga mi equipo para verse. Voy a trabajar con una de estas, pero yo ya la tengo instalada, entonces no voy a volver a darle instalar porque dice que ya la tengo acá. Ya habiendo las instaladas, volvemos de nuevo a Corel. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a agrandar un poco este texto. Y ya tenemos nuestra fuente instalada, nuestro tipo de letras. En este caso son estos que están acá. Acá ya tenemos unos que son contornos, pero yo voy a trabajar con unos sólidos para precisamente indicar cómo se podrían hacer contornos cuando necesitemos de una letra. Voy a utilizar esta de acá. Vamos a centrar el texto. Y vamos a hacer lo siguiente. Acá hay una herramienta que es la herramienta de forma. Si se dan cuenta, aparecen en las esquinas unas líneas verticales y otras líneas horizontales. Las horizontales indican el espacio que yo puedo modificar esto. Voy a dejarlo lo más cerca posible por acá. A la derecha sería el espacio entre cada carácter. Voy a dejarlo así. Ese no lo necesito cambiar, solamente era disminuir el espacio acá. Con F4 tenemos todo nuestro, nuestra pantalla activa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto sigue siendo efectivamente texto. Si yo necesito ingresar algo, corregir algo, todavía es texto. Pero para mi caso necesito convertirlo a curvas, un botón derecho, botón derecho sobre el elemento, convertir a curvas o control Q. Y ahora ya no es texto. Ya no puedo modificar nada como un carácter. Esto sigue siendo un bloque. Convertir a curvas me sirve, por ejemplo, para modificar a manera personalizada mis caracteres. En este caso voy a alargar esto hasta acá. Y por este lado haré lo mismo. Fíjense que puedo modificar el tipo de letra a lo que yo quiera. Duplicar. Acá es muy fácil, simplemente seleccionamos con la herramienta de forma. Vamos a separar estos puntos. El de acá también lo separamos. Y si nos damos cuenta, aquí puedo simplemente suprimir y se borra. Por acá lo mismo, suprimir y se borra. Si yo muevo esto, está todavía separado. Entonces seleccionamos los dos. Y aquí que los dos puntos nos los convierta en uno. Por acá lo mismo, que los dos los convierta en uno. Inclusive ahora podemos borrar este punto que está sobrando porque es una línea recta. Y vamos limpiando de una vez. Ya quedó totalmente armada nuestra forma. Acá arriba hacemos exactamente lo mismo. Separamos. Separamos. Borramos este. La flechita que va hacia arriba en la vertical. Borramos este. Unimos estos dos a uno solo en común. Lo borramos. Unimos los dos. Lo borramos y ya quedó. En pocas palabras, la parte de arriba es la que está correcta. La parte de abajo la borramos porque tiene errores. Duplicar. Y de nuevo. Ya teniendo esto corregido, lo que hacemos es lo siguiente. F4. Perdón, F2. F2 para seleccionar. Y vamos a crear acá de nuevo. Entonces le damos aplicar. Y ya nos quedó nuestra forma pura y limpia. Vamos a seleccionar con colores para identificar. El verde es el borde y el negro lo de adentro. Pero yo necesito que esto quede separado. Entonces. Botón derecho. Separar el contorno. Miren lo que sucedió. Acá quedó la parte de afuera que es la azul y la parte de adentro que es la negra en dos grupos separados. Seleccionamos. Seleccionamos la parte externa. Con Shift sostenido. Seleccionamos la parte interna y vamos a recortar acá. Ya quedó recortado. Ya solamente es un borde. Si yo quiero asignarle un color de fondo. Solo cambia el fondo al contorno. Bueno, ya tenemos el contorno y tenemos la parte de adentro. Vamos a trabajar primero con el contorno. Para ello voy a dejarlo de un color amarillo. Voy a quitar los bordes. Botón derecho. Acuérdense que el botón derecho es el borde y el botón izquierdo es el relleno. Para que lo veamos mejor, voy a trabajar con un fondo negro. Vamos a crearlo acá. Nuestro fondo negro. Y asignamos este. Lo enviamos atrás, botón derecho. Vamos a centrarlo un poco. Y ahí puede ser. Con esta parte vamos a hacer lo siguiente. Un relleno interactivo. Simplemente clic y lo arrastramos. Y voy a dejarlo de la siguiente manera. Que sea acá. Que sea repetido como un espejo. Eso quiere decir que cada vez que yo lo cierre, se va a repetir varias veces este destello que quiero que se vea. Y quiero que se vea de esta forma atravesada. Así. El amarillo lo voy a dejar un poco más negro. Clic en el cuadrito de color amarillo. Y lo voy a dejar un poco más oscuro. Inclusive casi naranja. Algo así. Y el blanco que no quede tan blanco, sino que quede más bien de un tono amarillento. Pero algo claro. Así está bien. Este será mi contorno. Para el color negro vamos a ver lo siguiente. Y voy a hacer una copia para explicarlo. Tengo dos tonos que es el negro que me genera acá. Pero si yo le doy, en este le voy a dar doble clic. Y vemos que el negro solamente está para el 100% de negro en CMYK. Que es lo que se utiliza para la impresión offset o impresión litográfica. Pero que pasa si yo coloco el negro totalmente negro. Ya empieza a utilizar otros colores que son el amarillo, el cian y el magenta. Y lógicamente incluyendo el negro para generar este nuevo negro. Si nos damos cuenta este negro es mucho más puro, mucho más definido. En pantalla podemos utilizarlo así. Pero cuando yo voy a hacer una impresión offset, tengo que utilizarlo. Preferiblemente que solo trabaje con la parte negra y si no, se vuelve un complique a la hora de imprimir. No que no se pueda, sino por cuestión de calidad es mejor hacerlo separado. Ya definido esto, borramoslo de acá y seguimos trabajando solo con esta parte. Ahora quiero crear acá algo diferente. Que es un relleno interactivo. De nuevo, pero ahora lo voy a dejar algo circular. Lo ubico en el centro. Y hacemos lo siguiente. Acá, que no sea tan blanco, sino apenas un leve destello del negro. Así estará bien, un poco más grande. Ups. Un poco más grande. Y de esta forma está bien. La parte siguiente es la parte que va dentro y es esta. Vamos a hacer lo siguiente. En este caso yo voy a buscar imágenes porque es lo que quiero hacer, pero ya cada cual depende de la necesidad de su trabajo. Como imágenes voy a utilizar esta. Voy a guardarla. Y ya la tengo acá. Simplemente la voy a arrastrar desde la carpeta donde quedó guardada a mi área de trabajo. La idea es que esta imagen esté dentro del texto. Entonces ahí la opción se llama PowerClip. Simplemente botón derecho lo sostengo, lo arrastro sobre los espacios que lo voy a colocar. En este caso las letras. PowerClip dentro. Y nos queda de esta manera. Acá aparecen unas herramientas. Simplemente voy a darle en editar para que pueda configurarlo bien. Si nos damos cuenta que quedó recortado, es cuestión de yo irlo moviendo dentro de esa máscara. Al gusto o a la necesidad que tenga. Yo quiero dejarlo. Inclusive algo así. Y cuando ya estemos seguros de nuestra forma, aquí de nuevo le damos en finalizar. Y nos quedó de esta manera. Con el botón derecho le voy a quitar estos bordecitos que están acá negros. Que no quede con ningún borde. F4. Esto va a ir detrás del contorno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger el contorno y lo voy a enviar al frente. Orden. Traer al frente. Cuestión de mover esto de una forma precisa. Acá con las flechas lo estoy moviendo. Para que nos coincida y nos quede de una forma correcta. Y ya tenemos todo bien ubicado. Lo mejor posible es por ahí. Ya tenemos nuestra imagen incrustada dentro del texto. Ahora quiero que tenga una sombra. Simplemente con la herramienta de sombra y más o menos de la mitad arrastre. Algo así. Ya tendríamos nuestro texto dentro de una imagen. Eso es todo. Espero que esto les haya servido y les sea útil para cualquier cosa que estén trabajando con texto. ¡Gracias!